¿Qué es lo que se ha escrito en el mundo? Y ahí están todos los elementos que parece que está pintando, y el señor que entra por una escalera en un fondo amarillo, está la menina con su perro dormido, sus acompañantes están el rey Felipe y su mujer, los que parece que está pintando. No, 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 Velázquez está pintando un cuadro mirándonos a nosotros, no a los modelos. El cuadro le está dando la espalda al espectador porque Velázquez nos está pintando a ti y a mí y a todos ustedes, que es la sensación que tenemos al ver este cuadro. Es mi cuadro porque Velázquez me está pintando a mí, y entro al cuadro, y el cuadro entra a mí al mismo tiempo. Y esa es la virtud del gran arte. Pero creo que me voy del tema tuyo. No, 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 tú no lo que vas. Tú te has quedado bien todo de la escena. Yo todavía recuerdo cuando adolescente... ¿El tuyo? Yo. Es un poco más joven que tú, si no me lo parezca. Porque él nunca me merece. Yo quería leer una novela que tampoco fue tan raro, que había prohibido en España franquista, que se llamaba Cambio de piel, que era un viaje, era un viaje entre México y Veracruz, y los cuantos jóvenes... Uno se llamaba Javier, un protagonista, y aquella novela estaba prohibida. Hasta que la conseguimos fue una especie de, bueno, de hazaña pequeña, ¿no?, que teníamos ahí, pequeñas rebeliones, ¿no? Una novela prohibida, que era algo no tan raro. Quizá en una especie de... Era muy raro, pero... Lo mejor que puede ser un escritor que prohíbe la novela, que se va a vender como pan caliente. Eso fue, digo, quería hablar de Cambio de piel, que es una novela, no es tu primera, pero muy importante, y una novela que para España es muy importante, porque también hay, en ese entorno ya hay un grupo, que luego se conforma en el boom, pero ya están ahí un grupo de editores importantes, de escritores latinoamericanos que vienen en España o en París. Ya se está creando ahí una... dando una vuelta a nuestro idioma también. Ha habido otras anteriores, quizá, luego podemos citar algunas, ¿no? Pero ahí se está haciendo ya, se está haciendo tu episodio, otras muchas, ¿no? En ese momento de los años 60, ¿no? Pues yo sé, es un momento que no hay creación sin tradición. Y claro, el grupo, el llamado Boom, que no sé quién puso ese nombre tan feo, pero así se llamó hoy, que a mí ustedes no hay Boom. Bueno, sentimos que teníamos una relación muy cercana con los escritores anteriores, que eran Cartantier, Lezama, Cortázar pertenecía a las dos generaciones, Juan Rulfo, muy importante, todos ellos nos antecedieron. Y ellos significaron una ruptura con la novela tradicional, naturalista, realista, del siglo XIX. Porque pasó una cosa muy curiosa, y es que en el siglo XIX, con tal de distanciarnos de España, ser independientes, negamos la gran tradición que venía de Cervantes. Entonces, rechazamos la tradición Cervantina para imitar a Emilio Solá, digamos, para decir algo. Y se escribieron malas novelas. En el momento en que se recuperó la tradición Cervantina, en que se recuperó el lenguaje, en otras palabras. ¿Quién recuperó el lenguaje? Rubén Darío. La poesía de Darío es fundamental porque nos permitió ver qué inmensidad tenía el lenguaje, qué variedad, qué sonoridad, qué posibilidades tenía la lengua castellana. Y de Rubén Darío vienen los grandes ensayistas, como Alfonso Reyes y otros, y los primeros, y los novelistas de la Revolución Mexicana, que comen aparte. Son un fenómeno muy especial, pero que termina en Agustín Llanes y en Juan Dulfo, que ya son parte de la nueva novela que inauguran Carpantier, Borges, Lezama Lima y todos los que acabo de mencionar. Es decir, que hay una continuidad, hay una tradición que da lugar a una creación, hay una creación que mantiene la tradición anterior. Es decir, que no hay una ruptura. Y esto es muy importante porque la América Latina ha vivido de rupturas. Tenemos modelos económicos, políticos, sociales, adoptamos uno, no funciona, o para negarlo adoptamos otro, y así vamos dando de tumbos. En cambio, en la literatura, en la cultura, tenemos continuidad. Hay una extraordinaria continuidad. Y el día que la política y la economía se adapten a la continuidad cultural, vamos a ser grandes países. Nosotros un poquito, ¿eh? Bueno, no han citado, pero sé que lo citas y mucho. Le digo a Rómulo Gallegos, que sí que es un paso, ¿no? Es un paso entre... Tengo que citarlo porque es quizá el máximo escritor del naturalismo latinoamericano, pero es una referencia, no es que yo admire a Gallegos. Me parece muy bueno Jorge Negrete como referente de Gallegos, es otra cosa. Pero él no es un escritor demasiado interesante. En cambio, lo que sigue a Gallegos, influido por Gallegos, muy, muy presente Gallegos en lo que siguió de Gallegos. Y eso siempre es importante. O sea, ¿tú crees que a Gallegos lo leyó bien, por ejemplo, García Márquez? Él sobre todo, yo lo creo. García Márquez transformó en otra cosa a Rómulo Gallegos. Pero es el mundo de Gallegos, es el mundo de la selva, de la montaña, de la gran naturaleza de la América del Sur, del norte de la América del Sur. Y una cosa es la novela lineal de Gallegos, y otra cosa es la arquitectura circular de los tiempos en los cien años de soledad, en que los tiempos se muerden la cola y se renuevan y constantemente están transformándose en otra cosa. En Gallegos eso no está permitido. No se permite cosas muy bonitas, sin embargo, porque el final de Marcos Vargas en Canaima es un regreso al mundo indígena. Él abandona el mundo de sus ambiciones, de sus amores, de su posible prosperidad, y regresa al mundo de la cuna, al mundo indígena de Venezuela. Ahí tiene un hijo, pero lo más interesante es que ese hijo que tiene con una mujer indígena va a repetir la vida del padre. Entonces, Gallegos es muy interesante que uno lo ve bien, pero a veces se le ve mal. Doña Bárbara es una novela monstruosamente mala, muy mala, pero una buena película. Luego hablaremos de cine algo. Aquí tenemos una biblioteca fantástica, por ejemplo, hay 75.000 volúmenes, hay algunas primeras secciones que le he enseñado ya Carlos, algunas bien emocionantes, por muchas razones. Hay algunas primeras secciones firmadas de Luis Cernuda, hay de Miguel Ángela Estudia, hay de Miguel, de algunos de los grandes. Hoy ha firmado una Carlos Fuentes también. Se llama José Luis Borges la biblioteca. Yo quería que habláramos un poco de Borges, porque Borges es una sorpresa, una sorpresa, también es una rareza, quizá no se parece a casi ninguno, o a ninguno. Otra cosa, un atrevimiento en cómo se puede utilizar, esta lengua, y a nosotros los delumbra. No hay nada sin antecedentes, ¿sabes? Bueno, el antecedente de Borges se llama Machado de Asís, porque al final de una de las novelas de Machado, el personaje está en una colina, imaginando el encuentro de todos los tiempos y de todos los espacios, es el aire, ve el paso del tiempo pasado con el tiempo presente, contiguos, las lenguas, las razas, todos se presentan en un gran panorama, los ojos del personaje de Machado de Asís. Y es evidente que esto lo tomó Borges. Y qué bueno que lo tomó, porque es una gran tradición que había que salvar, y Borges es un gran escritor, eso no cabe duda. Pero lo que no es posible es hablar de un escritor completamente original, nadie existe en la originalidad. Yo tengo una novela que acabo de terminar, se llama Federico en su balcón, y Federico es Nietzsche. Yo estoy en un balcón, viendo el amanecer de una ciudad que puede ser Berlín, y de aquí al lado hay un señor con un gran migote, mirando el amanecer, y es Nietzsche. ¿Qué ha pasado? Que Nietzsche decretó la muerte de Dios. Dios ha muerto. Y Dios, que no se murió, le dijo, te voy a dar la razón, cuando tú hablas del eterno retorno, pues voy a permitir que regreses en el año 2011, y quedes presente y hables con un contemporáneo, se trata de confusiones terribles, que mi personaje está muy al día, lo que pasa le dice cosas como Super Duper Gary Cooper, y aquí está hablando, ¿verdad? Para mí es la locura total.